¿Es verdad? Yo soy hija de mi madre y tú un espumatozoide buceador. Disponibilidad completa. Bueno, los fines de semana está un poco complicado. Es que me suelo ir con mis padres al pueblo y si no me voy se agobia. Empecé normal, como todas las demás. Revisaba las llamadas dos, quizá tres veces al día, solo para saber si mi representante me había llamado para algún casting. ¿Sabe si su madre ha recogido los niños? Sí, acabo de hablar con ella. Todo está bien. ¿Su marido vive con ustedes? Sí, es... costura y piscina. Hoy estaba fuera todo el día. ¿Y usted trabaja en la universidad? Limpio la universidad por las noches. ¿Tiene 23 años? Sí, en diciembre cumplo 24. Soy capricornio y usted, que si no tiene. ¿Qué coño me pasa? Chusa. Soy virgen. ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Virgen? Que nunca he... Nunca. Ni una vez. ¿No me estarás hablando en serio? Ha sido sin querer, de verdad. Yo no quería. Bueno, quiero decir que sí que quería, pero es que los tíos son... Luego llegó el contestador del móvil. No te puedes fiar del contestador del móvil. ¿Y la batería? ¿Eh? ¿Y si se te acaba la batería en medio de una cita y no tienes para apuntar? El boli no te funciona y tienes papel y estás en el baño y tienes papel, pero no boli. ¿Eh? ¿Entonces qué? A ti te ha gustado antes, ¿no? Pues mejor, párate. Me da vergüenza. Venga, no seas tonta. Si no duele nada. No miramos. ¿Pero vais a estar aquí mientras? Pues claro. ¿Qué pasa? ¿Que te vamos a comer? Me da vergüenza, de verdad. Eran siameses. Un niño y una niña. Con un solo tronco y unos pulmones. Apenas lloraban. Tardaron treinta horas. Estuve treinta horas con ellos en brazos. Les canté todas las canciones que sabía. Les conté cuantos. Pensar que la mataron solo por llevar unas tijeras en el cinto. Se lo quería poner para la fiesta de San Antonio. Decía, me va a dar suerte en el amor cuando meta la palma a los alfileres. Si Dios quiere, este año me caso. Pobre chiquilla. Yo nunca he creído en esa tradición. Debes de ser tu única, ¿no? Yo y mi madre. También es virgen, ¿sabes? ¿Quién? ¿Tu madre? Sí, claro. Y a ti te trajo la cigüeñita. De cesárea. Nací de cesárea. Se quedó embarazada en una piscina municipal. Con el bañador puesto y todo. ¿Eso qué era de los antiguos? En una piscina. En una piscina municipal. Y puse el despertador del reloj para que me avisara. Y como yo llamaba tanto a casa, cada vez que entraba en casa y veía la urloja del contestador, no sabía si alguien había llamado y colgado o era yo la que llamaba y colgaba. Y los viernes tampoco, porque es que los jueves salgo por la noche y me acuesto a las mil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!